Gracias. Bienvenido, buenas noches. El tema que ha generado polémica tiene que ver con esto que se le ha llamado mediáticamente el impuesto a la plusvalía, y que se hace cobrar, y que se hizo un nuevo impuesto, y que qué significa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira, a mí me gustaría contextualizarlo, porque luego a veces no se contextualiza los temas y por eso tenemos confusiones, ¿verdad? Claro. El nuevo código urbano tiene 18 capítulos, este es uno solo, o sea, tiene el nuevo código urbano, el proyecto del nuevo código urbano, es un instrumento que se está actualizando desde 1994, esto para enfrentar los nuevos retos que tiene la ciudad, el estado, en materia de vivienda, en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, y también en cuestiones de financiamiento. Sí. O sea, la ciudad está creciendo, la población está creciendo, y se requieren más infraestructura, más servicios públicos, más obra pública, más necesidades que hay que satisfacer, ¿sí? Entonces, pues, ¿de dónde va a salir el recurso, verdad? Entonces, hay distintos mecanismos de financiamiento. Sí. Dentro del código urbano se establecen distintos tipos de financiamiento. El financiamiento, por ejemplo, de obra privada, pues es el privado el que lo hace, ¿verdad? Y ahí hay unas reglas específicas que nosotros tenemos para aquel que quiera hacer un fraccionamiento, un condominio, pues hay toda una normatividad que establece cómo se debe de hacer. De acuerdo. Pero esa es una inversión particular. Privada. Sí, privada. ¿No? Hay otras formas, por ejemplo, el sistema por cooperación, donde se junta un grupo de vecinos y dice, oye, pues queremos hacer una obra, y que nosotros somos cofinanciadores de esa obra. Un parquecito. Un parquecito, una banqueta, etcétera. Entonces, ahí también es un sistema de financiamiento y que lo establece el código urbano, que además es, digamos, un mecanismo muy solidario, digamos, donde la gente lo participa, lo beneficia, y la gente lo siente suyo porque es parte de esa obra. Preferible cooperar a no tener, digamos, un servicio, una infraestructura. Hay los sistemas mixtos entre la iniciativa privada y el capital estatal o público. Así es. Sí, que bueno, ya hay una ley que lo regula. Y bueno, y está el sistema de plusvalía. Sistema de plusvalía no es impuesto de plusvalía. Que inmediatamente se ha llamado así, ¿verdad? Que se ha llamado así. Sí. Sí. ¿Por qué de plusvalía? Sí. Porque está referido aquel efecto que tienen las obras públicas. Sí. En el incremento del valor de un bien, de un bien inmueble, de un terreno. Porque simplemente se hace una carretera o se hace un paso. Se hace una carretera, se hace una calle, aumenta inmediatamente el valor de esa propiedad. La propiedad, así es. Y ahí no hay ninguna intervención del propietario, ¿verdad? Simplemente él se beneficia por la obra pública. Y entonces tendría que empezar a pagar en este sistema de plusvalía. En este sistema se trata que retribuya una parte de esa plusvalía. Claro. ¿Verdad? Que se vea como qué porcentaje o cómo se veía. Ahí hay una fórmula. Ahí hay una fórmula dependiendo también del monto de la obra pública. O sea, hay una inversión pública federal, estatal y municipal. Por ejemplo, el tercer anillo cuesta tanto, ¿no? En el tramo X hay una inversión de tanto. Entonces, en el código urbano se establece que deberán hacerse los estudios específicos del costo de la obra y cuánto es el impuesto derramable. O el, no, no es, ya estoy hablando de impuesto. Del ingreso derramable. Eso le dicen así. Sí. Del ingreso derramable. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en base a eso hay una fórmula donde dependiendo de la cercanía de esa obra, se va especificando un monto por metro cuadrado. Perfecto. Si está más cerca de la obra, pues la plusvalía es mayor, ¿sí o no? Claro. Entonces, el monto será más alto en ese sentido. Y así sucesivamente. Y hay una fórmula muy clara, muy matemática en ese sentido. Oiga. Lo tiene que aprobar la Comisión Estatal de Desarrollo. Claro. Y que no resulta hasta cierto punto injusto para el ciudadano, porque diría un ciudadano, pues yo no pedí que hicieran esa obra y ahora yo voy a tener que pagar. Y yo, a lo mejor yo tenía mi casa en un lugar específico en donde yo sé que puedo pagar estos impuestos, me explico, y esto que implica dentro, vivir en esta zona. Pero ahora me la hicieron de mayor plusvalía, pero me va a implicar, ¿no?, de alguna manera contribuir, aunque no es impuesto, pero sí contribuir, cuando yo no lo pedía, ¿no? Y finalmente diremos, perdón, y diremos los ciudadanos, pero se supone que pues las obras le corresponden al gobierno y tendría la obligación de hacerlas al final, ¿no? Sí, esa es yo creo que la confusión. Sí. Estas son obras que están destinadas a grandes proyectos de obra pública, una viabilidad importante, una carretera, etc., donde impacta de manera sustantiva, directa, el costo del bien. Sí, ahora usted me dice, yo no le pedí que me lo hicieran, si usted su terreno vale 10 pesos y con la obra le va a valer mil, usted dice, no, yo no lo quiero, no creo que nadie diga eso, ¿verdad? Hay un beneficio directísimo en eso, ¿sí? Sin que él haya solicitado, ¿sí? Entonces yo creo que ninguno, digamos, en su juicio diría, no la hagan, ¿no? Porque se ve directamente beneficiado. Ahora, ¿dónde viene la confusión? La gente piensa que por el jardincito, que porque la banqueta, el alumbrado, no, no, eso, eso absolutamente no. Eso ya está, eso ya está, la obra pública, eso efectivamente le corresponde al gobierno municipal, etc. Aquí es una obra específica, por eso se llama de contribución, una mejoría específica, ¿sí? Se cobra por una sola vez y por ese monto, digo, por esa obra, ¿no? Entonces, eso es lo que, y tiene que ver con la especulación, ¿cuántas gente compra terreno y dicen, ahí lo dejo? Ahí lo va a guardar un rato. Pasa una calle y inmediatamente sube el precio y la riqueza que genera la obra pública se queda en unas cuantas manos. En cambio, con esta contribución, esa riqueza se distribuye y ese es el espíritu de esta contribución, por lo mejor, así. Pues qué bueno que nos la aclara, muchísimas gracias. No, bueno, pues eso es lo que se trata. Fernando Camacho, le queremos agradecer, subsecretario de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, por habernos aclarado esto, que no sea la última vez que nos acompaña, porque evidentemente hay muchos temas que pudiéramos platicar. Es lo que yo les comento, miren, el código tiene 18 capítulos, nos estamos entrando en uno. Tiene de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas novedosas. Y las puertas están abiertas para poderlas platicar. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Vamos, si nos lo permite, a las breves, a regresar más información. Breves. Arranca programa especial de entrega de útiles escolares 2013 a los más necesitados. Encabeza la alcaldesa Lorena Martínez la dotación de un total de 23.432 paquetes de útiles escolares, beneficiando igual número de estudiantes. El monto de inversión es de 1.120.949 pesos, manteniendo el promedio anual de apoyo. Con estas acciones, el gobierno municipal defiende su compromiso con la educación y haga espalda los sectores más desprotegidos. Suman esfuerzo los tres niveles de gobierno para abatir pobreza en Aguascalientes. Encabezó la alcaldesa Lorena Martínez la segunda sesión ordinaria 2013 del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. Presenta la delegada de Cedesol, Norma Esparza, el delegado de Sedatu y su ídolo Armendariz, así como Manuel Ruiz Segovia, director de Desarrollo Rural CEDRAI. Los avances de las acciones implementadas en el marco de la cruzada contra el hambre. La presidenta capitalina subrayó que la conjunción de estrategias permitirá alcanzar resultados favorables para la población más vulnerable del municipio. Refuerza el gobierno del estado, apoyo a los institutos tecnológicos de Aguascalientes y El Llano. Como nunca se consolide crecimiento y consolidación de la educación superior en Aguascalientes. 34 millones de pesos serán aplicados para la construcción de aulas, laboratorios y unidades académicas y administrativas. Gestiones del jefe del ejecutivo reprendan la alianza de los gobiernos federal y estatal a favor de la educación de excelencia. Estas fueron las breves presentadas por Verónica Quintanar, aquí, donde tú vives. Dentro de las líneas de esta empresa es el cuidado de los medios, el medio ambiente y particularmente aquí en Aguascalientes lo que sufrimos es del agua. Diana Lomelí nos preparó en dos entregas una investigación acerca del vaso o de la presa Calles, que tiene que ver justamente con quién... Gracias por ver el video.